Bueno, las ciudades hoy están en una situación de crisis con respecto al tema de seguridad. Si podemos ver las cifras, las cifras en todos los aspectos desafortunadamente se han deteriorado en robos a personas, en el robo de vehículos, en el robo de bicicletas, en el robo de celulares. Pues las ciudades actualmente no solamente de Bogotá, sino de las diferentes regiones del país y también de Latinoamérica se han visto afectadas por esta situación. La analítica lo que determina es un análisis, a través del análisis de datos, se pueden determinar patrones de estas personas, de estos delincuentes, utilizando diferentes tipos de información. Una información estructurada, una información no estructurada en las redes sociales, en donde el análisis de esa información le va a permitir a los gobiernos, a las entidades de seguridad, a la policía, determinar preventivamente dónde se van a presentar las situaciones, determinar las zonas más críticas de la ciudad, hacer un desplazamiento y un agendamiento correcto de los recursos humanos y los recursos físicos que se puedan tener en la ciudad, del manejo de las ambulancias, la logística para tener un lugar mejor cubierto. La analítica, hacer este análisis de toda la información que está disponible puede ayudar a los entes públicos a tener una mejor información para disminuir los delitos, para disminuir la violencia en las ciudades y para ayudar a tener unas ciudades más amables en donde las zonas donde se pueden llevar a cabo las actividades sean más seguras. La analítica cumple un rol determinante para los gobiernos y ayuda a determinar con la información que se tiene dispuesta públicamente cuáles son las, por ejemplo, las zonas vulnerables en donde se pueden presentar delitos debido a un análisis de la información previa que se presenta. Entonces, el uso de cámaras, por ejemplo, no análogas y no digitales, está entregando a las diferentes secretarías y alcaldías de las ciudades información para la toma de decisiones. Cuando se puede determinar la información que se tiene en datos estructurados y no estructurados, la escucha de redes sociales, la información que los diferentes ciudadanos colocan en sus redes sociales con respecto a utilizar palabras agresivas, a utilizar palabras que pueden ser analizadas por la data y pueden llevar a cabo una posible prevención al ser tomadas y determinar qué zonas son las que se van a presentar las manifestaciones, por ejemplo, o en qué zonas de la ciudad son las que están presentando mayores índices de incidencia en robos, pues cómo hacer para que la policía tenga una agenda mucho más proactiva y pueda definir claramente dónde colocar los recursos tanto humanos como físicos para prevenir y para hacer que estos actores que están afectando a la ciudadanía pues se sientan también de alguna manera, digamos que controlados por estas mejores decisiones que puede tomar la policía. Esa es la manera como la analítica hoy en día puede ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones con respecto al tema de disminuir los impactos de robo en las ciudades, disminuir los índices de corrupción, disminuir los índices de, digamos, de violencia que se pueden estar presentando actualmente y que la analítica puede jugar un papel fundamental. La tecnología analítica entonces lo que pretende es ayudar a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales a disminuir los delitos en las ciudades y por eso mismo el impacto final y más fuerte es salvar vidas y evitar pérdidas de vidas humanas que son las situaciones más trágicas que se pueden presentar para los ciudadanos en las diferentes ciudades del mundo. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.